abrí la puerta y tú estabas ayer mirándome a los ojos baby esperando que hiciese algo más esperando que todo fuese algo más abrí la puerta y tú estabas ayer mirándome a los ojos baby si quieres podemos quedarnos más si quieres pero no hay nada más no hay nada más que esto una salud de hierro pero sin presupuesto tus tacones tirados encima de mis restos dime cuánto queda de esto te vi llorar y fuiste mi lluvia ahora sólo tu luz es la que me alivia estoy contando las horas mudas tuertas quedaron tus palabras muertas abrí la puerta y tú estabas ayer bailando para mí baby si quieres nos volvemos a sentir así si quieres nos volvemos a sentir así abrí la puerta y no estabas ayer ya no estabas para mí que fuiste como una diosa y sólo dejaste ceniza ya no me queda nada sólo luces de neón tu perfume luces de neón y tu carmín sólo botellas pidiendo perdón este es el fin este es el fin ahora caigo entre tus brazos me abalanzo entre tus labios te pido fama me traes ruina te pido fama me traes ruina te pido amor y me das veneno yo me quemo y yo me quemo y yo te dejo yo te dejo haz lo que quieras haz lo que veas siéntete bien siéntete bien abrí la puerta y tú estabas ayer sonriendo para mí baby diciendo que no te irías más diciendo que no llorarías más abrí la puerta y tú estabas ayer sonriendo para mí baby pensando que todo se olvidaría pensando que esto sería una fase más abrí la puerta y tú estabas ayer mirándome a los ojos baby esperando que hiciese algo más esperando que todo fuese algo más abrí la puerta y no estabas ayer ya no estabas para mí te fui y estén como una diosa y sólo dejaste ceniza